Mi nombre es Fabiano Cueva, soy artista, fui parte del premio Nuevo Mariano Aguilera 2015-2016 en la categoría Creación Artística con el proyecto Archivo Alexander von Humboldt. El premio Nuevo Mariano Aguilera me parece importante porque de alguna manera pone a la escena ecuatoriana en diálogo con experiencias parecidas a nivel regional, donde ya no se premia específicamente una obra, sino que se posibilitan procesos y posibilitan investigaciones. Creo que el campo de la investigación artística en los últimos años ha cobrado bastante fuerza, entonces es importante que este premio, que además es el único a nivel de nuestro país, posibilite esas condiciones para que los artistas tengan un proceso continuo, en unas condiciones, con unas interlocuciones importantes que creo que apuntan a un fortalecimiento de la escena contemporánea. El premio Nuevo Mariano Aguilera es el único a nivel del Ecuador que abarca la curaduría, la creación artística, la pedagogía, la investigación y las publicaciones. Invito a todos los artistas, gestores y profesionales del campo artístico a que le demos vida a este premio para que se fortalezca y continúe. Gracias. Gracias. Gracias.